Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar otro día más aquí. Hoy contamos con Carmen Portela, que también lleva muchísimos años en la isla, conoce la isla, conoce el chico Luchinija muy bien, conoce el jable de Famara, pues tiene diferentes, incluso las diferentes actividades de turismo en la naturaleza, la creadora de una ONG que tiene su base en el jable, dentro del parque, y bueno, no me voy a adelantar a lo que va a contar, los dejo con ella, seguro que vamos a disfrutar de su experiencia en el espacio, de sus ideas, y de sus soluciones que aportar a la conservación del parque. Sin más, Carmen te dejo y nada, todo tuyo en la charla. Gracias, buenas tardes Alexis, buenas tardes a todo el mundo que está escuchando. Bueno, yo quisiera agradecerte ahora en público sobre esta serie de charlas que has organizado, que la estamos disfrutando muchísimo, y también te quisiera agradecer por invitarme, aunque yo no soy ninguna especialista, yo voy a aportar ahora simplemente mi punto de vista de una empresa que trabaja en el archipiélago Chimijo y que trabaja en la naturaleza. Y primero les voy a contar un poco sobre la empresa, lo que hacemos, lo que hacemos en Chimijo, y luego al final vamos a llegar a unas conclusiones, es decir, unas reflexiones sobre la compatibilidad de una actividad turística, que es una actividad comercial o una actividad donde se genera dinero, en la naturaleza, cómo esto es posible compaginarlo. Bueno, entonces vamos desde el principio, bueno, la empresa surgió en 2007, entonces se llamaba Lanzarote Active Club, algunos aún nos recuerdan así, y nos dedicábamos sobre todo a senderismo en Lanzarote, en ese tiempo también hacíamos cicloturismo, pero bueno, una vez alguien me ha comentado, me ha contado de que en Alegranza hay rutas y hay senderos y de que han caminado en Alegranza y de que es fantástico, entonces a mí se me ocurrió, ah, bueno, pues voy a organizar una ruta en Alegranza también, ¿no? No lo conocía y empecé a informarme y cuando, por coincidencia y por suerte, en ese tiempo, antes de empezar, he conocido a Laura Gangoso y a Walo Moreno, ¿no? Yo no sé, tal vez algunos de ustedes han asistido a las charlas de Laura que ha dado unos días antes sobre el guirre y el halcón de Eleonor, ellos entonces estaban trabajando en la investigación del halcón de Eleonor y bueno, Laura, con toda esa carisma que tiene, pues me contó la historia y sobre los halcones que vienen de Madagascar, identifican solo ahí en los islotes del Chinijo, aquí en Canarias, y que lo hacen coincidir con los pajaritos, y bueno, para mí eso me dejó impactante y lo que más me llamó la atención es cuando ella me dijo que estos halcones nidifican en todos los islotes del Chinijo menos la Graciosa, teniendo las mismas condiciones para nidificar en la Graciosa, y eso debido a que hay gente en la Graciosa, y estamos hablando ahora, yo no me acuerdo muy bien del año, debe ser 2008 o algo así, 2009 puede ser, cuando había mucho menos gente y sobre todo mucho menos turistas en la Graciosa, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, si los halcones no nidifican donde hay gente, pues la gente no debe ir donde ellos nidifican, ¿no? Porque es obvio que no es compatible, y ahí surgió la decisión, pues que era un error pensar de saltar por tierra en alegranza, y no sé si te acuerdas, en ese tiempo yo pensé, bueno, vamos a hacer la excursión, pero no vamos a caminar en alegranza, ¿no? Pero como estábamos casi a punto de hacer una barbaridad, con todas las buenas intenciones, pues hemos dicho, a ver, antes de hacer otras barbaridades, nos vamos a asesorar con la Worldwide Law Foundation, con Arena Canarias, y ahí fui cuando te conocí a ti, Alexis, y bueno, le hemos pedido a Alexis una charla y como una consulta sobre esta excursión que queríamos hacer, y Alexis nos contó muchas más cosas, sobre todo sobre las distancias, ¿no? Especialmente en la época de cría, en la época de cría del guincho muy importante, sobre los ruidos y muchas otras pautas, que de hecho respetamos, ¿no? Y la excursión funcionó hasta hace poco. Ahora, les voy a, para la gente que no estuvo nunca en los islotes no habitados, lo que yo quería hacer ahora, les voy a llevar un poco por las fotos, por un tour, para que ustedes vean lo que ve el turista, ¿vale? Como es esa excursión y tal vez lo pueden ver también un poco apreciar los paisajes. Bueno, es el barco que normalmente usamos, el grupo suele tener entre 15 a 25 personas, los 15 necesitamos tener mínimo 15 para salir por cuestiones de coste, ¿no? Porque la excursión tiene mucho coste, y 25, lo cerramos con 25 por cuestiones de logística y también por calidad, ¿no? Luego, aquí, cuando ustedes están viendo las fotos de los islotes, siempre están viendo un mar perfecto, ¿no? Pero esto es porque es la única oportunidad cuando se puede hacer fotos. De hecho, la mayor parte del tiempo el mar no está perfecto, está picado, especialmente camino hacia alegranza cuando vamos contra las olas y contra el viento, cuando no se puede. Ustedes van a ver ahora gente que está del pie en la proa y tal, y normalmente, no sé, simplemente no se puede, ¿no? Pero entonces las fotos son en días excepcionales. Pero bueno, aquí estamos llegando hacia alegranza. En alegranza hay un faro, antiguamente había un farero hasta los años 80. Nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de conocer y poder hablar con el último farista, el farista, farero, ahora me olvide cómo se dice, don Agustín Pallarés. Muy interesante. Luego, aquí está la rapadura, los volcanes, montaña de los lobos, que se llama así porque antiguamente había pocas monjes viviendo, que ahora están extintas. Aquí está nuestro geólogo Adolfo explicando la geología de alegranza de los islotes. Entonces, es, a ver, nosotros cuando vamos a los islotes, muchos de nuestros clientes son pajareros, ¿no? Y van para ver los pájaros y si hay suerte de ver algún animal, pues genial. Pero hay días que no vemos nada, ¿no? Hay días, es la naturaleza, no es un zoológico. Entonces, puede haber días que no vemos nada, pero sin embargo, aún así, el tour es tan espectacular, la naturaleza, la geología de los islotes es tan espectacular que siempre vale la pena. Hay unas playas como de arena tipo color Colacao. A mí me impresiona, yo nunca he visto unas playas de ese color. Y también un poco de la caldera, es la caldera de alegranza, que es el quien conoce caldera blanca, es bastante parecido. Y aquí, esto es la cara norte, ¿no? Es decir, es la parte más al norte del archipiélago Chinijo. Esto es el risco de alegranza, es una parte muy espectacular. Los marineros, hay una parte, como una cueva, que los marineros lo llaman la capilla, ¿no? Y tenemos una, bueno, ese es el jameo, pero voy a volver a la capilla, o les voy a comentar sobre la capilla. Hay una anécdota ahí. La capilla impresiona tanto, de hecho, para mí, el risco de alegranza es uno de los lugares más bellos de Lanzarote, ¿no? Es que siempre de cortar la respiración, es muy bonito. Normalmente es donde podemos ver los guinchos volando también. A veces vemos los guinchos, vivimos cuatro a la vez, y vemos escenas como que las gaviotas les roban el pescado a los guinchos. Pero bueno, la anécdota es que esta parte es tan impresionante para los turistas que nos visitan también, que un señor, un arquitecto austríaco, él cuando se ha muerto, él ha pedido a asesorado y de hecho su hijo ha llegado y lo ha despertado. Y entonces siempre cuando paso por ahí lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo que están viendo es el jameo, que es también otra cosa que es una pasada. Y bueno, y surgen los días cuando podemos ver algunos animales, cuando encontramos algunos animales también, ¿no? Vemos delfines, podemos ver aquí están ballenas piloto, ballenas, tortugas, bastante tortugas bobas que solemos ver. Muchos también, lo que vemos son, ¿cómo se llaman estos? Hammerhead sharks, se me fue la palabra. Tiburones martillo, los tiburones martillo. Y por supuesto, peces voladores, ¿no? Esta foto es de un fotógrafo profesional que vino con nosotros y que el mar estaba tan tranquilo, tan tranquilo, que nosotros prácticamente veíamos los peces antes de saltar por encima de la superficie, ¿no? Antes de saltar y le decíamos, mira por ahí, por ahí. Entonces él podía ajustar su objetivo y salieron unas fotos tan preciosas como esta. Pero de la fauna marina, tal vez el momento más especial o más impactante que yo he visto jamás era un día de un mar así, un mar como un espejo, ¿no? Como una laguna. Y acercándonos a Alegranza, pues veía como si fuera una corriente de agua, de diferente temperatura. Y no sabían, bueno, cuando nos acercamos un poco más, veíamos que eran peces. Era una corriente de peces. Era épico. No se veía al principio, no se veía, al fin, miles y miles de peces muy cerca de sí. Los marineros nos dijeron que son atunes rojos y, bueno, no sé, desafortunadamente no se veían solo la parte de dorsal, ¿no? Un poquito. Y, bueno, yo nunca, era realmente épico, ¿no? Era de ponerse los pelos en punta. Y nunca más lo volví a ver. Pregunté a los marineros si ellos lo volvieron a ver. Y, bueno, no aquellos que les pregunté, pues no lo hemos visto nunca más. Pero eso era muy impresionante. Y, claro, los islotes son una, bueno, los pajareros que vienen a Lanzarote, ¿no? Dicen, son normalmente gente muy viajada y conocen mucho. Y dicen que en Lanzarote no tenemos muchas especies diferentes en comparación con otros lugares. Y no tenemos muchos números, ¿no? De aves. Sin embargo, las especies son muy interesantes que tenemos. Pero hay un momento cuando esto no es verdad. Cuando, en septiembre, octubre, ¿no? Cuando comienza el aleteo de los halcones de Leonor y las pardelas. Cuando se, en alrededor de Alegrancia y Montaña Clara, donde se ve prácticamente el cielo lleno de halcones y el mar lleno de pardelas. Y eso es un momento mágico. Nosotros no podemos perder eso para nada. Es como una, estamos adictos a esto. Y el quien lo ve es un momento nacional geográfico realmente, ¿no? Es impresionante. Aquí es la vista desde Alegranza de Montaña Clara, ¿no? Mucha gente la conoce de la playa de las Conchas, que es como una roca con una punta, pero en la realidad tiene un cráter bastante impresionante. Y Montaña Clara tiene una geología espectacular, ¿no? Entonces, esto, claro, explicado por el geólogo, las personas se quedan admiradas. De otra cosa, alguna vez la gente pregunta si las personas no se quejan de que no pueden saltar a Alegranza, ¿no? Y en la realidad no, porque ese tipo de cliente que tenemos, nosotros explicamos siempre por qué no lo hacemos, ¿no? Y yo puedo sentir como si fuera un tipo de... Ellos están como orgullosos de que no lo han hecho, ¿no? Porque de alguna manera se sienten como que han contribuido a conservar esa belleza que acaban de ver. Aquí es... Esto es de Montaña Amarilla y de la playa de la Concha. Ahora estamos ya desembarcando en La Graciosa, desembarcamos en el... Normalmente puede ser en el puerto o... Y el grupo se divide en dos... Dos, ¿no? Dos grupos. Aquellos que van con el Jeep Safari a dar una vuelta por la isla, donde contratamos los taxis, los taxis Land Rover que hay en La Graciosa y hay aquellos que quieran caminar, ¿no? Entonces vamos primero con los Jeep Safari que llegan a ver Pedro Barba, que es como... Lo llaman como el pueblito de los Flintstones, de los Picapiedra, ¿no? Aquí están los arcos, que es maravilloso. Hay como cuatro arcos así, uno atrás de otro. La playa de las Conchas. Otra de la playa de las Conchas. Y bueno, esto es la... Esto es la playa francesa. Aquí estamos ya con los que están caminando, que van a ver la costa, que da hacia el risco, y van a ver las playas fósiles, las dunas fósiles, ¿no? Que hay ahí, los barrilitos, los restos fósiles. Y terminamos, el grupo termina luego en Caleta de Cebo, en el pueblo, donde visitamos la iglesia. Desafortunadamente no tengo buenas fotos de la iglesia, pero la iglesia es algo muy conmovedor, muy particular. Y visitamos también el pequeño museo, es muy bien hecho, en La Graciosa. Y luego la gente termina en un restaurante con una buena parrilla de pescados y mariscos y vino, y es como un poco para rematar la excursión. Entonces, aún aquellos que lo han... Si fue un... Digamos que no nos cuadró el día, ¿no? Y el día fue muy malo, y el mar picado, y no hemos visto nada. Hemos visto los islotes, sí, pero siempre la parte de la graciosa y al final en la comida, aunque aún aquellos que se han mareado y no saben nada de los islotes, porque no lo han visto, pues ahí se quedan contentos. Y, bueno, esa es un poco la defensa de la masificación de los islotes, creo que es la distancia, ¿no? De Lanzarote y el mar, el océano, el océano abierto, que lo ha protegido un poco hasta ahora. Y yo, cuando estamos ahora hablando, estuvimos hablando de la graciosa, hay unas cosas que me gustaría decir. Nosotros, en la graciosa, lo especial es no solo la isla, no solo la geología, y las plantas, los animales, pero sobre todo la gente. Para mí, la gente de la graciosa siempre era como llegar a donde amigos, ¿no? Gente muy tranquila, amable, con la sonrisa siempre preparada. Y estábamos hablando ahora con el equipo que echamos muchísimo de menos las historias de los marineros también, pero nosotros, en la realidad, los últimos años hemos dejado de ir a la graciosa o hemos reducido mucho con la intención prácticamente de dejar de ir. Y eso es porque en los dos últimos años hubo un boom turístico muy grande, ¿no? Entonces, no solo que se veía mucha gente, pero también se veía mucho daño en la naturaleza de la graciosa. Por ejemplo, en donde veíamos las dunas fósiles, pues, gente que no entendía, no conocía, hacían grabados y María, como Juan, y, ¿no? Música, radio. De hecho, llegando al barranco de los conejos hay como una grieta de erosión donde se ven perfectamente los risolitos, los barrilitos y siempre nos asomábamos un poco con mucho cuidado para no tocar nada porque muchos de nuestros visitantes son geólogos, son expertos, ¿no? Entonces, eso es como un registro del tiempo, es muy interesante, pero ahí nos encontrábamos luego con papel higiénico y otras cosas asquerosas. Entonces, es como que no queríamos que la gente llegue en una nube de la naturaleza de los islotes, ¿no? Viendo con respeto y estamos hablando sobre el respeto a la naturaleza y después se impactan como que la experiencia se queda un poquito amarga, ¿no? No queríamos que nos estábamos cuestionando pues este efecto en nuestros clientes y también había otra cosa, la gente de La Graciosa los últimos años yo vi que estaban agobiados, ¿no? Estaban incluso estresados, puede ser un poco irritados con toda esa con todo ese movimiento, ¿no? Puede ser es de un lado yo entiendo que es económicamente bueno para la isla pero de otro lado se está perdiendo algo, esa tranquilidad y esa paz de la isla y algunas empresas han decidido bueno, lo que yo he sentido ahí es que las empresas frente a esto o han bajado la calidad de servicio o han aumentado los precios de hecho algunos mucho, ¿no? Y de alguna manera si esa es la solución si tienes demasiado demanda pues tienes que elitizar tienes que hacerlo como más exclusivo para que no se vuelva eso que se ha vuelto la graciosa pero si se van a aumentar los precios hay que aumentar la calidad, ¿no? No se puede aumentar los precios y disminuir la calidad porque lo que se está consiguiendo con eso es de echar al turista repetidor que sabe cómo fue antes, ¿no? Y este es el turista que es el más importante, que es el más precioso y que del que vamos a vivir si el turismo empieza de nuevo ahora en las islas ese es el que necesitamos entonces es un poquito una reflexión, ¿no? que no sé hasta qué punto esa prosperidad fue realmente buena para la gente de la graciosa, ¿no? Ellos tienen que saber ellos mismos yo solo estoy diciendo el punto de vista nuestro. Ahora, hace cinco años nosotros decidimos que no queremos llamarnos más Lanzarote Active Club porque da un mensaje equivocado, nosotros hemos derribado hacia más hacia un turismo más de de concienciación ¿no? y de ecología estamos constantemente formándonos estudiando es nuestro hobby, ¿no? Nuestro hobby es la naturaleza y hemos decidido cambiar el nombre a Eco Insider porque nos sentíamos que nos representaba mejor entonces esto era como una un progreso de 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 lo que nosotros representábamos ¿no? Y también al mismo tiempo surgió una otra iniciativa que surgió un poco del grupo de 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 pero también con otras personas que no tienen nada que ver con la con la empresa ¿no? como estábamos adictos a ver aves y a ver naturaleza pues en el tiempo libre íbamos a visitar el hablen porque lo tenemos atrás de la casa ¿no? entonces es una de las lugares mejores para ver pájaros en lanzarote y bueno nos nos quedamos hechizados con el hablen y uno yendo ahí tantos años ve todas las cosas bonitas y especiales pero también ve la degradación y la presión que hay sobre el hábitat ¿no? entonces hemos decidido de hacer una asociación sin ánimo de lucro para la conservación del hablen la asociación se llama vientos del noreste pero la gente nos conoce como desert watch ¿no? y lo que a lo que nos dedicamos es pues a coleccionar todo tipo de evidencias anotamos todo anotamos todo 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 lo que vemos conteo de aves las plantas los vertidos y sobre todo organizamos como intentamos de juntar toda la información que existe sobre el hablen organizamos charlas magistrales todo tipo de talleres y de hecho hemos también establecido cooperación con diferentes entidades científicas la más importante es la universidad de chester en inglaterra que nos manda estudiantes para hacer pequeños trabajos de sus disertaciones y que nos han revelado cosas nuevas que no se sabían sobre el hablen entonces es muy interesante pero lo y por supuesto limpiamos y tenemos otros proyectos por ejemplo estamos buscando la colaboración y la manera de cómo ayudar a la agricultura tradicional porque la agricultura sostenible y tradicional es muy compatible con la conservación y esto ahora está resultando en cuatro diferentes acuerdos de custodia del territorio del que estamos muy orgullosos y sobre todo cada segundo sábado hacemos salidas de campo son gratuitas invitamos a todo el mundo residentes incluso turistas es como una dinámica muy bonita porque primero vamos cuidadosamente a ver las especies les explicamos un poco sobre el hábitat y luego limpiamos entonces también hay trabajo voluntario y bueno a través de esto les quería invitar a conocer la página web de Desert Watch donde están todos los proyectos y las salidas descritas y también invitarlos cuando una vez que pase todo esto que si quieren conocer el hable interpretado por expertos porque muchas veces tenemos con nosotros gente que son especialistas en los diferentes temas pues están todos bienvenidos de hecho ahora nosotros hablando de volviendo a ECO Insider y a la excursión de Alegranza a nosotros siempre nos ha impactado que hay mucha gente de Lanzarote que no conoce nunca fue Alegranza y de hecho cuando empezamos a hacer salidas con colegios también hemos descubierto que hay muchísimos niños que nunca han ni siquiera hablado oír de la butarda oír puede ser que sí pero no le prestaron atención pero seguramente no la han visto y no han ido nunca al hable entonces nosotros la idea que teníamos antes de pasar esto con el coronavirus era de donar estas dos excursiones una excursión del hable que sería de avistamiento de aves y la del archipiélago chinijo donarlas es decir donar los clientes que ya tenemos esa bola de nieves que ya está caminando a la asociación para que la asociación se pueda nutrir después de pagar los costes claro con el beneficio de estas salidas entonces esto podría ser un modelo también para pensar para las empresas que están trabajando en la naturaleza si el problema de los daños en la naturaleza son hechos por excesos y estos excesos pueden ser causados porque se quiere ganar por capitalismo por avaricia y ignorancia se puede decir pues esto puede ser de alguna manera regulado si la excursión está llevada a través de una ONG vale esto es solo una propuesta en la que nosotros estábamos trabajando y espero que lleguemos a concluirla pero desde luego desde la asociación estamos ahora proponiendo a los ayuntamientos y a diferentes entidades pues de organizar salidas para los residentes y para los niños justo a chinijo y al jablo porque sería una pena de que la gente no conozca su patrimonio no en fin tenemos un tiempo porque yo siempre empiezo a hablar vale ahora vamos a las conclusiones a lo que era el tema de la charla bueno bueno pues como tendría que ser una empresa que atrae al turista respetuoso con el ambiente y con las personas sobre todo tendría que tener el mínimo impacto en la naturaleza trabaja en grupos pequeños esto de alguna manera es dado ya porque las empresas que trabajan de esta manera trabajamos con furgonetas nueve plazas entonces tienes un guía por ocho personas eso ya te define un poco el tamaño del grupo y además hay también tenemos que tener permisos de medio ambiente que definen los máximos de los grupos y alta especialización normalmente vale no nosotros no somos la única empresa que trabaja de esta manera en Lanzarote de hecho hay unas hay como siete o ocho que están trabajando de la misma manera y que somos siempre los mismos que nos encontramos en los senderos como no hay habilitados tantos senderos pues llegamos a conocernos y llegamos a ser amigos entonces y yo puedo decir que entre todos nosotros hay alta especialización en lo que hacemos el trabajo es es como es el hobby ¿no? de las es nuestro hobby y el turista que viene lo nota y eso es una cosa muy adictiva eso atrae muchísimo genera concienciación sobre el destino eso es la eso es la idea ¿no? a nosotros nos nos gusta presentarle a los a nuestros visitantes bueno las relaciones ecológicas entre una cosa y la otra se dan cuenta de la fragilidad se dan cuenta de los impactos que puede tener la 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 gente en la naturaleza ¿no? y esperamos que estas reflexiones se los llevan también a su casa de hecho muchos vienen con estas reflexiones desde su casa y es bonito comparar como en los diferentes destinos en la realidad funciona bastante igual ¿no? ahora cuando vamos a hablar sobre el mínimo impacto en la naturaleza a mi se me ocurre ahora un pensamiento que no sé si lo voy a poder explicar bien vale yo tengo es como cuando estamos hablando de que el chinijo se puede admirar desde lejos y el turista se queda muy contento ¿no? y es lo mismo en todos los lugares cuando entramos en naturaleza hay maneras de admirar la belleza esto es ahora un ejemplo de un amigo que es astrofísico y que nos ha dicho que tú puedes admirar las cosas con los ojos la belleza con los ojos ¿no? por ejemplo la luna o Júpiter cuando lo ves ahí es bonito ¿no? o puedes admirar las cosas con la mente es decir tú puedes mirar por el telescopio y ves ahí como una niebla con un círculo dentro y un puntito adentro y si no entiendes que esto es la muerte de una estrella si no te lo explica no puedes apreciar esa belleza ¿no? entonces yo pienso que la manera de no entrar a contacto inmediato con con naturaleza y no molestar las especies sería de combinar los dos ¿no? de percibir y enseñar la belleza a nuestros visitantes con los ojos y con la mente y así podemos mantener esa distancia ahora no sé si me expliqué bien lo que quise pero bueno una reflexión colabora con otras entidades de filosofía similar restaurantes sector primario de otras empresas eso es muy importante nosotros aunque parezca lo que parezca ¿no? la este tipo de empresa no es una mina de oro yo sé que hay gente que piensa diferente pero no lo es porque los beneficios normalmente la estructura es muy horizontal y los beneficios se reparten entre diferentes agentes yo quiero llevar a mis visitantes a buenos restaurantes locales donde se come bien ¿no? que vean otros otras empresas que son simpáticas y que también tienen los mismos valores la misma filosofía que las nuestras y de hecho hablando con otras empresas estoy nosotros estuve hablando de las siete ocho empresas que trabajan de esta manera nosotros nos contactamos y nos hablamos de vez en cuando incluso por ejemplo si tenemos clientes que ya no tenemos espacio para ellos pues nos lo pasamos ¿no? porque si yo no puedo beneficiarme de ese ingreso pues ¿por qué se iría a perder? ¿no? ¿por qué no lo va aprovechar otra empresa y esto es como es decir el ingreso que nosotros captamos está redistribuido de una manera equilibrada en los diferentes sectores ¿no? en la isla eso es importante sobre nuestras empresas repercute en una imagen positiva y ética del destino yo voy a ir por ejemplo ahora de nuevo a nuestra colaboración con las otras empresas ¿no? yo sé de clientes míos repetidores que les gusta salir con también les gusta vienen aquí por una semana dos semanas y contratan no sé seis siete excursiones o lo que sea y algunas son conmigo y algunas son con otras empresas ¿no? entonces yo sé que nos podemos siempre manejar de una manera para que yo le pregunto al cliente mira ¿y dónde te vas con José? pues dice voy al parque natural pues nosotros nos llevamos a otros lugares para que la experiencia sea como compleja ¿no? y no sea repetitiva no hay y no se siente competencia y eso es nos sentamos como el cliente lo siente como una familia ¿no? como que no nos estamos apuñalando por las espaldas pero que hay colaboración eso es muy importante de que sientan esta ética ¿no? y respeta valores auténticos tradicionales pero también valores nuevos ahí está hay cosas que son que son tradicionales de Lanzarote y que las antiguas los antiguos lanzaroteños han generado unos valores increíbles pero ahora mismo se están generando otros valores también vivos ¿no? entonces hay que hay que respetar hay que poner en valor todo esto también porque la gente el turista lo que quiere es algo auténtico no quiere como un museo un scan donde vamos a ver solo lo que como esto era antiguamente lo que es interesante pero quieren ver qué está pasando en la en la isla ahora entonces por ejemplo había nosotros llevábamos cuando había las limpiezas de playa en la graciosa ¿no? nosotros siempre llevábamos a los turistas también era como una cosa gratuidad una cosa voluntaria pero se sentían tan contentos de poder hacer de poder colaborar ¿no? y luego de las señoras le hacían la paella y comían ahí con la gente eso era el valor el valor contemporáneo y una cosa auténtica ¿no? hecha para como un show de animación y eso se aprecia mucho ahora a ver cuánto tiempo tenemos vale ya el último ¿qué puede hacer el destino para traer un turismo de calidad que sea compatible con la conservación? últimamente se lee por todos los lados y se oye ecoturismo turismo sostenible y el destino y eso es el turista que nos va a volver es verdad es el turista que primero va a volver de hecho lo que pasó con nosotros es que muchos de nuestras reservas que teníamos para estos días que fueron canceladas pues no han cancelado han pospuesto ¿no? han pospuesto y nosotros tenemos reservas a partir de septiembre grupos a partir de octubre aunque no sé si esto se va a hacer o no porque no sabemos cómo cómo va a funcionar con el con los destinos ¿no? desde allí pero pero es decir este es el primer turismo que se va a regenerar y puede ser una una manera de mitigar este este colapso económico que el virus ha causado y va a causar sobre todo ¿no? entonces ¿qué puede hacer un destino? no es solo nosotros o las empresas como nosotros que tienen que atraer a este turista pero es todo el destino especialmente siendo reserva de la biosfera pues deberíamos deberíamos trabajar en ello ¿no? y las las pautas son hacer prioridad de la de la educación y conservación es verdad porque aquí yo lo que estoy viendo de mi punto de vista ¿no? es donde donde se está fallando muchísimo no se está ¿cómo es posible que en los dos últimos años con ese boom turístico hubo tan poco vigilancia tan pequeña vigilancia medioambiental en Lanzarote como la que hubo ¿no? nosotros cuando cuando empezamos Desert Watch fuimos al Cabildo y hemos empezó con una queja ¿no? nos hemos quejado mira ¿por qué está pasando esto? ¿y cómo está pasando esto? y hemos hemos descubierto que no hay medios para la vigilancia y ni siquiera para nueva mucha nueva investigación ¿no? entonces esto es una cosa que hay que que para para atraer este tipo de turista necesitamos tener gente y empresas que se que se basan en la educación la conservación la investigación necesitamos más información sobre lo que hay aquí también hay otra cosa que quería hablar que es el Greenwashing y no sé si si han oído hablar de eso es Greenwashing es como un maquillaje verde es cuando las empresas que reconocen que ahora hay mucho interés de los de los consumidores de de consumir productos que no hacen daño ¿no? porque todos estamos conscientes del problema medioambiental que se nos viene encima entonces las empresas hacen es como un marketing un marketing verde sin tener realmente un fondo de 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 intentar de mejorar las cosas ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque porque es un peligro ¿no? si la empresa invierte más medios en promocionar en comercializarse como como verde o como eco pero no tiene nada para probar que lo está haciendo si invierte más en la en la propaganda que en la el 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 contenido de su sostenibilidad pues debería ser Greenwashing y hay que aquí en Lanzarote lo bueno es que es muy pequeño y todos vemos más o menos que es que ¿no? pero hay que estar consciente de eso luego hay que reflexionar sobre el tema de las comisiones y lobbies para que vale voy a volver de nuevo en la en una cosa sobre las empresas de de naturaleza ¿no? los que somos lo interesante es que en los últimos dos años no he visto que han surgido muchas más empresas como las nuestras como las de siempre y si han surgido que hayan sobrevivido ¿no? y sin embargo tuvimos un montón de turistas un montón de 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 ingresos que han venido uno se imaginaría que va a surgir mucho más de este tipo de empresas pero no lo que ha surgido eran muchísimos intermediadores el año pasado yo he recibido por lo menos una vez por semana una oferta de una plataforma de intermediación que quiere ser turismo ecológico más interesante y por comisión van a revender las 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 excursiones ¿no? ¿por qué? porque no es fácil hacer lo que nosotros hacemos de hecho lo que las excursiones lo que se ve lo que nosotros estamos haciendo caminando y riéndonos con los turistas en la en la naturaleza y tal eso es la punta del iceberg lo que hay atrás es un montón de trabajo de preparación de logística y de organización para que estas excursiones se puedan ver tan ligeras y tan amenas ¿no? y tan interesantes entonces no es fácil es mucho más fácil por supuesto hacer una plataforma de intermediación y si el destino quiere que haya más de estas empresas porque obviamente Lanzarote tiene espacio y tiene material para que estas empresas que haya muchas más ¿no? por ejemplo hay no sé como 60 centros de buceo y menos de 10 empresas de ecoturismo es una cosa que nos hace considerar ¿no? ahora hay creo que el destino también se tiene que tiene que ayudar por ejemplo los hoteles en los hoteles parte del salario del recepcionista es la comisión de la venta de excursiones y muchas veces lo que lo que manda cuál es la excursión que va a ser vendida es es la comisión no es la calidad de la excursión es la comisión entonces esto también determina un poco cuál va a ser el éxito de estas pequeñas empresas ¿no? y por supuesto los lobbies están los lobbies que están representados por algunos patronales que están luchando por el tipo de turismo tradicional y no y están como impidiendo que las pequeñas empresas lo están viendo como como competencia aunque no lo es ¿no? es complementario es completamente complementario el turismo sol y playa y el turismo el ecoturismo no no se compiten entre sí a revisar la legislación y las cualidades y las cualificaciones profesionales esa es la la asignatura pendiente ¿no? lo que yo a ver como lo diría lo que yo estoy percibiendo aquí de la legislación que nos rige que nos rige medio ambiente turismo y transportes estoy percibiendo como si fuera un tipo de arrogancia ¿no? lo hacen muy difícil es como siento como si las pequeñas empresas serían tratadas un poco como enemigos ¿no? como si nos confundieran ah ¿tú quieres hacer tú quieres ganar dinero de la naturaleza? pues no y la legislación la legislación además está hecha está como desconectada de la realidad que hay que hay ahora en el sector yo creo que está hecha para proteger tal vez los lobbies y no para facilitarlo a las pequeñas empresas de ecoturismo aunque Canarias está anunciando mucho el deseo de que se vuelva un destino sostenible pero sin las empresas de ecoturismo no lo va a hacer ¿cómo cómo se va a hacer sin gestionar estos clientes que quieren ir a la naturaleza a través de una empresa que tiene los permisos y que tiene el conocimiento de donde el turista puede hacer daño o no entonces hay que es como no sé nosotros estuvimos en una otra una conferencia donde el ponente el científico estaba hablando sobre la gran aceleración que estamos viviendo en el tiempo de la gran aceleración y los eventos debido a la globalización sobrepopulación cambio climático la tecnología están sucediendo más y más rápido de manera exponencial pero es como si las leyes estas no fuesen capaces de acompañar esos cambios entonces tendría que coger cada de estas leyes que nos rige con pinzas y ver quién se beneficia a quién le hacen daño y si es realmente de interés de la comunidad de todas las personas y luego lo más importante es que hay que establecer una plataforma de comunicación permanente entre las empresas que operan en la naturaleza los científicos y la administración donde estos se comuniquen sin los científicos no se puede hacer porque los científicos estando ahí es bueno para la naturaleza eso protege la naturaleza sin las empresas no se puede hacer porque eso es bueno para la economía y para la sociedad y sin la administración pues desde luego que no se puede hacer porque sería ilegal imposible pero es lo que yo estoy oyendo tanto en estas charlas también pero lo que estoy percibiendo es como una cierta desconfianza hacia la administración ¿no? en esto al respecto de estos temas y eso no puede ser porque nosotros ahora más que nunca necesitamos confiar y apoyarnos en la administración ¿no? es muy importante y sin el diálogo de estas tres componentes que tiene que ser al igual pues no es posible de que haya un turismo un ecoturismo un turismo sostenible en condiciones pero tampoco es posible que haya conservación entonces bueno muchas gracias eso fueron un poco mis reflexiones y gracias por la atención muchas gracias Carmen estos días preparando el seminario cuando contacté con ella me decía que ¿a dónde voy yo? ¿a dónde voy yo? digo pues eres un bueno el sector es un sector muy importante dentro del del seminario no solamente se trata de tener esa visión como acabas de hablar de investigadores y administradores sino de los diferentes actores sociales a mí me hubiera gustado aquí también tener propietarios de terrenos propietarios de islas a mucha más gente pero bueno esa era una segunda fase entonces era imprescindible contar igual que después en la siguiente charla que vamos a tener contar con la opinión de los diferentes actores sociales del espacio que los que lo utilizan viven y viven en él así que muchas gracias Carmen por la brillante exposición a ver tengo al próximo ponente que es Nacho ahí esperando pero como incluso ni nosotros ni los que están escuchando van a poder cambiarse a la otra charla hasta que no cerremos esta pues Nacho ya está avisado y nos y nos esperará entonces vamos a tener unos minutitos de preguntas a ver si las van haciendo rápidos a partir a través del canal de preguntas y Carmen pues la va contestando lo más rápido posible y así no tenemos a Nacho esperando mucho tiempo después a ver ¿cuántas personas en un grupo se considera un grupo pequeño? te pregunto bueno nosotros por ejemplo el grupo de observación de aves cerramos con cuatro ¿no? depende para lo que vas a hacer hay bueno hay hay normativas desde el departamento de medio ambiente pero que normalmente te cierran un grupo entre entre 10 algunos tramos hay máximo 20 pero nosotros por seguro podemos tener normalmente tenemos 10 10 personas por guía pero como nos caben en las furgonetas solo 8 normalmente suelen ser 8 por guía pero depende de lo que se va a hacer a ver porque es que están están poniendo comentarios que no son preguntas en las preguntas y están haciendo las preguntas a través del chat y en si no hoy tenemos prisa hoy justo que tenemos prisa para lo están haciendo al revés pero bueno no pasa nada es de ahí de Murphy bueno casi todo son pues lo que te dije son agradecimientos por la magnífica charla Carmen y no encuentro ahora ninguna preguntita alguien más que vamos a cerrar para pasar a la siguiente charla bueno Sila para que no dejemos a Nacho esperar no 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 tranquilo ya han hecho un par de se preguntan se cuestionan ustedes la frecuencia con la que pueden realizarse dichas excursiones a fin de no modificar el acceso al entorno y por tanto el hábitat de tantas especies hablan sobre la frecuencia que te preguntan también antes te preguntaron por el número máximo de personas que se consideraba respetuoso también te preguntan por la frecuencia de estas de estas excursiones bueno en nuestra en nuestro caso hay que pensar que nosotros somos una microempresa ¿no? entonces nosotros hacemos cada excursión hacemos geoturismo turismo de observación de aves de da la del barco normalmente las hacemos una vez por semana ¿por qué? ¿por qué? hay que también saber por qué porque si no imagínate si desde 2007 hacemos las mismas excursiones todos los días nos volvemos locos nosotros entonces para que nosotros también podamos disfrutar pues hemos decidido de tener cada día de la semana una diferente excursión algunas están bueno más en la naturaleza algunas algunas menos ¿no? algunas por ejemplo geoturismo ¿no? geoturismo es en el naturaleza obviamente pero no se afectan tantas 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 especies la biodiversidad no se afecta tanto y y y lo hacemos simplemente para para tener la diversidad nosotros mismos porque si no perdemos el interés haciendo todo el día los mismos ¿no? entonces normalmente es una vez a la semana bueno ya para es que lo siento ya por eso les comentaba que esto lo tenemos que ampliar y y aprovechar todo el interés que suscitado pero se están abriendo aquí un debate en cuanto al sobre la sobre precisamente esto sobre el ecoturismo sobre las visitas sobre si son son pocas o son muchas las empresas de este tipo existentes y bueno siento no tener más más tiempo a la pues ya te digo salgan podamos repetir este tipo de iniciativas donde tengamos más tiempo y para hablar de todos estos temas que son lo principal ¿no? el diálogo y la confrontación de las ideas entre todos los actores que estamos trabajando en este espacio y viviendo pues lo dicho muchas gracias Carmen y para el resto de los que nos están escuchando cambiamos ahora de canal cambiamos de enlace bueno adiós adiós hasta ahora adiós chau